Felicitaciones. Ahora que has tomado la decisión de empezar el camino hacia tu bienestar y prosperidad, queremos informarte que nuestro taller tendrá una duración aproximadamente de 40 minutos. Así que busca un lugar cómodo y tranquilo para que lo puedas disfrutar sin interrupciones. Recuerda que puedes acceder a un minicurso exclusivo que te ayudará a acelerar el proceso y que obtendrás solamente compartiendo la información en tus redes sociales, siguiendo los pasos abajo descritos. No olvides tener a la mano un lapicero y una libreta para tomar apuntes, participar y preguntar activamente y llevar una actitud positiva. Nos vemos pronto.